¡Ja, ja! ¡Yeey! ¡Ja, ja, ja! ¡Playa! ¡Alberca! ¡Piscina! ¡Pileta! Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas, lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar, ponte la cremita y lente del sol, para así pasarte lo mejor. Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial, con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial. En la pileta vamos a nadar, todos a la fiesta musical, qué emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas, lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa.